¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, ahora en esta ocasión les voy a mostrar las primeras imágenes de Jetfire, clase líder de Transformers Revenge of the Fallen para la línea Transformers Studio Series y bueno, como sabemos, al igual que su versión de Revenge of the Fallen también se puede combinar con Optimus Prime y bueno, aquí podemos ver por ejemplo la caja, una imagen de la caja de frente bueno, ahí esta imagen ya la mostré anteriormente, ahí está junto a Megatron, Dark of the Moon que también es clase líder y que también es parte de la línea Studio Series y esa imagen también la mostré que salía cuando hablaba de Megatron bueno, esta es la lista de los nuevos personajes para el próximo año de Transformers Studio Series bueno, ahí están todos los personajes, por ejemplo ahí podemos ver a Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial de Last Knight Sideswight de Dark of the Moon en su modo de corvette convertible Barricade, Crank Case, Rusty Bumblebee de la primera película y Dropkick de la película de Bumblebee y bueno, ahí está la famosa imagen de Von Crusher peleando contra Optimus Prime en Transformers, en la primera película de Transformers de 2007, en la carretera obviamente bueno, ese es Sideswight de una línea que se va a llamar Siege World for Cybertron Trilogy, así se llama ese es la cabeza de un Transformer que no tengo ni idea de quién será ese es Sideswight precisamente ahí está la cabeza de Sideswight en modo robot bueno, esa imagen no tiene nada que ver con Jetfire de Revenge of the Fallen para Studio Series pero bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que a mi fuera, chao